Buenas tardes, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Alcruiser Kings 2 con la República Nórdica, que yo espero ya este capítulo la recuperemos si palma de una vez el rey espero que no seamos asesinados ni nada así, porque con lo gafé que estoy siendo en esta serie la verdad que no me sorprendería pero bueno, como ya dije un día, es un juego que si tienes paciencia y te tomas tu tiempo, calma y tal acabas consiguiendo las cosas, normalmente si eres tenado, lo que pasa que es que habíamos conseguido un montonazo de oro tiene pinta de que no nos va a fundir mucho, pero bueno lo cual es una pena, para que nos vamos a engañar llegan Snowhawk el 26, vamos a esperarnos ahí está y así acabamos con esta guerra ya, al menos en definitiva no nos está saliendo nada a cuenta, es que ni siquiera estamos participando no, no nos estaba contando esta es Coldruck conquista el Coldruck Zain Thornar, como se llama este tío Zain Thornar esta es estaría al 100% ya después de la pared que le hemos dado ha muerto nuestra madre, por cierto, nuestra madre que fue secuestrada y hecha con cubina no, 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 no me voy a meter en una construcción ahora, lo podríamos haber hecho en cualquier otra situación, pero no en esta, así que no, no podemos, es que no me puedo permitir construir nada, lo siento mucho vale 87%, si a veces hay que extraer 100% nos vamos a levantar cuando estemos en 200 de oro así, supongo que quitaré los mercenarios o algo tío no se paga entre ellos ya aquí, esto es un cachonder no se paga entre ellos ya aquí, esto es un cachonder como el reino saca el reino saca tropas vamos a separarlas me está spameando mucho este evento, eh no se por qué, pero no me hace mucha gracia esto está al 94%, madre mía y aquí nos están asediando también vale eh, y otra vez nos han quitado 4000 de prestigio su puta madre que dices pero esto por qué lo hace el juego, tío ha hecho la torre, lo ha hecho todo él, ¿no? tiene pasta pues mía, hijo le he dinero que estamos metiendo en la campaña, ¿seventa y ocho da coso? vale, estos que vengan aquí y estos aquí vamos a dividir ejércitos, es que si no tampoco tenemos pasta como para, ¿no? 96% tío ah, que están huyendo esos vale, vale, vale esto es nuestro también, ¿no? no, esto lo levantamos ahora es que no me puedo fiar nada, eh tengo que estar súper pendiente, tío porque enseguida nos quitan la república esto es del señor este vamos a asediarlo mismamente o levantar el asedio, más bien Uwe Northwatch vale, esto se levanta rápido vale, ha terminado una guerra por ahí perfecto aquí hay otra, vamos para allá vamos a levantar ese asedio también incluso podríamos ya no ayudarle con nada, tío pero, a ver a ver, alguna que ve dónde están este reino vale, pues venga, esta misma escama de conquista de put y qué más tenemos por ahí, a ver no, pero estos que son cacicazo de Ironhain ah, son estos vale pues vamos a ayudarle con esto también no me he dejado bueno se las asedíamos igualmente no sé la cantidad de oro que habíamos perdido en este tiempo bueno, parece que va teniendo algo de tropas nuestra reina a ver si se lo dejamos un poco masticado aunque sea la ducta nos lo van a asediar qué intención de aunque sea podría quitar algún regimiento de mercenarios es que tengo un montón vale, les pillamos 39 por ahí seguimos siendo nosotros ha muerto el otro perfecto ya no tenemos competencia ostras, pues esto me permite retirar un montón de dinero de hecho, si hacemos así seguimos siendo nosotros voy a ganar mogollón de dinero perfecto perfecto esto nos permite terminar la guerra downstar bueno esto es la hija vamos a seguir con el aprendizaje tiene pinta de que va a ser bastante buena vamos a levantar highgate venga 88 vale, aquí nos van a pillar con la guardia abajo vale y que nos queda el de ironhen que no me deja unirme ahora sí este quién es rothbar de ironheim ahí está además es deepwood que es nuestro territorio bueno aunque ya hemos perdido esa batalla me da igual vale cascanueces que no sé si estaba casado así es que estaba casado perfecto vale en principio somos nosotros los jefazos que van a heredar el duca algún día es donde y somos aquí este donde va aquí vale mientras tanto vamos a seguir dando eso mire este que feliz e independiente es el de markaz claro son todos sitios super míticos del skyrim es un mono vamos para aquí el duvach este no se lo mandamos para arriba yo ya se ve a meso ya que estás o sea de hecho se ha ido haciendo ya todo el mundo super fuerte y nosotros hemos perdido tanto tiempo hemos perdido el northwatch que curioso vamos para arriba uy va y estos una revuelta campesina que bueno nos los han aplastado eran nuestros casi todos a ver si ganan ahí que no lo se tiene bueno no lo van a ganar es muy curioso el combate de este mod me ha dejado buen sabor de boca mira otra cosa no pero que no sea tan predecible como en el ck ¿sabes? está muy bien vale vamos a ir poniendo reyes tochos vale hay líderes tochos que digo le partimos la cara vale sigamos siendo nosotros el hombre ya tiene 80 años y no tenemos hijo por cierto nuestro heredero sería Will que es nuestro hermano y está sin casar por cierto lo casamos con nuestra hija me parece vamos a esperar por aquí porque este va a perder también tiene pinta sí vale ahora podríamos hacer el glorioso laberinto prácticamente lo importante va a ser no perder la la cordura iba a decir lo importante va a ser no perder ya la republicación vale yo supongo que será la última vez ahí le ganan ya perfecto sí señor vale ¿qué más tienen por ahí? estos son realmente los únicos que van así mal ¿no? estos son ah y Han estamos en Draconeos también o sea vamos para allá hecha uno si bien perdemos dinero muy poquito ya pues igual sí que me hago algún jardín o algo de esto 80 atacazos vale ya solo quedan los de Yehan vamos a asediar por ahí que parece que se puede hola progallo llego tardísimo bueno nos ha pasado la mítica de que no hemos podido hacer mucho así que se nos ha muerto gente clave pero bueno en principio ahora ya por fin conseguimos la república y sin gastar mucho dinero parece que hemos necesitado un montón de dinero para otras cosas vamos a acoplárselo a nuestro jefe que haga algo y hay que ganas de terminar ya con las guerras de verdad y empezar a hacer edificios o mira el alegato acaba de saltar pues ahora sí que lo podemos presentar ya tenemos alegato en estas dos lo cual nos permite conseguir nos permite conseguir un ducado que está bastante bien lo único que para conseguir el ducado primero tenemos que tener nosotros algo parecido y estamos tan dependientes de que este hombre palme no quiere nadie es que la gente en este mundo se apunta nada a los asesinatos es una pena están asediando ¿no? vale perfecto pues ahora en principio ya conseguimos ya conseguimos terminar las guerras y podremos prosperar un poco por fin tengo ganas venga bien cinco ducados no están yendo en mercenarios cantidad de dinero que nos hemos gastado en fin esto lo voy a guardar para hacer ampliaciones el dinero quiero decir voy a ahorrar para construir más rutas comerciales en el futuro nada solo es cuestión de que muere este hombre creo que jamás había deseado con tanto fervor la muerte de alguien es un acrobata maestro que guay porque no puedo reclamar ahora no, no puedo hacer la guerra no hay ninguno de los dos perfecto bueno no pasa nada pues dependemos de que Will tenga hijos con nuestra hija dependemos de Will se está haciendo bastante compacto el mundo si echamos un vistazo mira está bastante guay Hammerfell está como un poco dividido ¿no? reino de Hammerfell está un poco hecho polvo ¿no? Ismarch es enorme es enorme que al reino de Halfingar que era esto de Yure hombre de Yure es esto que curioso y aquí que está en mortal de Yure Skyrim Skyrim directamente ostras pues Ismarch Ismarch se podía permitir hacer Skyrim prácticamente joe invertí en la ciudad principal me molaría un montón en Downstar seguimos teniendo el puerto comercial perfecto es que estoy pensando que podríamos hacer alguna mejora por impuestos tamaño séquito o una guerra ingresos de ruta comercial requiere de ruta comercial mira valor comercial esto me convence el Smuggler's Den vamos a hacer el Smuggler's Den este me convence hacer alguna inversión y no estar siempre en las mismas voy a tener que racanear dinero de todo el mundo y estamos en la vale vamos a unirnos a alguna alguna orden venga sociedades la hermandad de los luchadores nos podemos unir a la hermandad de los luchadores a los compañeros hay bastantes hay bastantes vamos a unirnos a los luchadores mayor pushy destroyer se une a la hermandad de los luchadores vale aquí podríamos hacer algo también por cierto vale que voy a ligera y arqueos no entonces aquí vamos bien no vale pues preocupar un poco no demasiado a ver somos asociados ganamos más prestigio mensual podemos estudiar una especialización y aceptar misiones menores vale como hago para entrenar poder estudiar una especialización somos una asociación profesional de soldados y mercenarios la hermandad de luchadores se alzó durante la segunda era cuando el potentado versidos ahí lo reemplazó por sus ejércitos a pesar de que este propósito ya no existe la hermandad de los luchadores se ha convertido en la mejor destinación para aquellos aventureros que quieren aprender los caminos y las formas del guerrero y conseguir una y bueno es asesinar monstruos daedras forajidos y otros peligros para Tamriel no hay misiones activas pues no sé no puedo entrenar si tal subiera rango quiero entrenar digo que somos buenos en marcial tiene buena pinta lo de las hermandades las podemos ir probando todas tengo bastante reputación vale perdemos 50 euros eso siempre mola no he desbloqueado este rango ahora hay que ver cómo funciona vale vamos a casar a Will Moran con nuestro hijo me da a Will que has conseguido un fichazo vale no me voy a poner nervioso con esto ya bastante nos lo hemos currado si 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 llevamos no sé 12 capítulos no igual no tantos pero wow wow llevamos un montón vale pues vamos a dejar este capítulo aquí muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo somos somos el que corta el bacalao de la hermandad bueno chicos hasta el siguiente chao chau chau chau